Bueno, vamos a hacer un bonito tema Se llama Gran Desorden Mundial con Rafa de Víctimas del House La guerra está vendida, la paz está comprada Todo se decide en la Casa Blanca Represión a Palestina y guerra en Yugoslavia Pagan los civiles sin tener culpa de nada, ¿no? ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!